En este vídeo vamos a hablar acerca de plataformas donde comprar vehículos. Ustedes han seguido mi canal porque he mostrado muchas plataformas, pero muchas, para poder comprar tu vehículo. He encontrado algunas donde te los venden en remate, que provienen de una empresa. He encontrado otras donde vienen de una aseguradora. He encontrado otras donde viene de un particular. He encontrado otras donde viene de un lote. He encontrado otras donde viene de una plataforma especializada de venta de vehículos. He encontrado muchas, pero ahorita en este vídeo vamos a resumirte de qué se trata cada una de esas plataformas para que tú tomes las consideraciones al utilizar una de estas plataformas y comprar tu auto. Vamos a verlas. Pues mira, vamos a comenzar con esta. Esta es la de Morton. Morton Subastas Autos y Camiones. Aquí te podrás dar cuenta de la página es mortonautosycamiones.com, así la pueden encontrar. Y ellos se dedican mucho a hacer las subastas de bimbo. Ustedes me han ido a ver en los vídeos donde hago la entrada de las subastas de bimbo. Pero ellos únicamente venden vehículos, camiones de empresas. Vamos a ver el próximo 10 de noviembre. Vamos a ver los lotes de los camiones que hay. Aquí hay camiones. Si tú estás buscando autos, pues a lo mejor esta no es la plataforma que estás buscando. Pues si tú buscas camionetas de trabajo. Mira, estas inician 24 mil. Casi siempre terminan cuatro veces más caro. Eso es normal. Aquí están los valores. Y esa es la correcta para que no te vayan a fraudear. Porque en esto hay muchos fraudes. Mortonautosycamiones.com es donde puedes comprar las subastas de venta de vehículos de este tipo. Este es un tipo de plataforma de subasta de vehículos de camiones de equipo pesado o de peso medio para vehículos usados. Y tú puedes comprarlos con esos. La que sigue. Subastas Ventura. Esta es la otra. En subastas Ventura venden también autos, motos de siniestro, de aseguradora. Donde aquí tú puedes encontrar vehículos que fueron recuperados de robo. Vehículos que fueron siniestrados. Vamos a buscar aquí en el catálogo. Qué tipo de vehículos hay. Por ejemplo, aquí está esta Blazer. Ya se vendió. Salió a la venta de salida 156 mil pesos. Pero al final quedó en 568 mil pesos. Y bueno, pues ahí tienes que revisar los vehículos. La bronca aquí es que tienes que dar tu propuesta a sobrecerrado. Y ya te dice si eres el ganador o no. Y dar la mayor cantidad de dinero posible. Para que te des una idea de los valores. Por ejemplo, este March 2017. Tú ofrecías 28 mil pesos de precio de salida. Y llegó hasta 124 mil pesos. Y traía un golpe ahí. Una afectación. Entonces aquí puedes revisar en subastasventura.com. Cómo, este, dónde ver los vehículos. Y ya hacer tu, tu oferta de, de dinero. Otra de las, de las propuestas que puedes ver. Para encontrar autos. Ya vimos Morton Autos y Subastas. Camiones. Subastas Ventura. La otra plataforma, pues esta, de Mercado Libre. Aquí tú puedes también revisar vehículos que están en publicación. Puedes comparar los precios. Puedes comparar precios de entre particulares y lotes de autos. Porque aquí se anuncian muchos loteros. Se anuncian muchas empresas también. Y se anuncian particulares. Entonces la diferencia de precios puede ser abismal. Obviamente porque las características son diferentes. Aquí tú puedes dar un apartado. O puedes tener, mostrar interés por el vehículo. Mira aquí dicen vehículo verificado. Puedes mostrar interés por el vehículo. Sin embargo, pues obviamente que no hay una garantía. Porque, este, difícilmente un particular te va a dar una garantía de funcionamiento. Y evidentemente por ser usado, pues no te van a dar, este, la tranquilidad de las características del vehículo. Si el kilometraje es el correcto. Si tuvo un, una falla en transmisión un motor. Pues eso no existe. Pero, sin embargo, puedes encontrar una variedad amplísima de vehículos. Esta es una plataforma de tipo anunciativa, denuncios. Es Mercado Libre. La otra, pues es Marketplace. Obviamente que yo veo como la más riesgosa que existe. Porque aquí, pues obviamente que nada más te dicen cómo contactar a la persona que te está ofreciendo el vehículo. En este tipo de plataformas de plano, yo le sacaría la vuelta. Porque aquí el riesgo es altísimo, pero altísimo. Debido a que no sabes con qué te vas a topar. Y si se quedan de verse en algún lugar. Obviamente que, por ejemplo, si te dicen, este, pues venga a ver el vehículo. Este, aquí lo vamos a tener. Llegas, el vehículo es real. Ahí está. Y pueden ocurrir una de dos riesgos. Uno, que el vehículo haya sido remarcado. Que salga con alguna falla. O que te, que en el momento en el que vayan a hacer la operación. Como sepan que tú llevas el dinero en efectivo. Pues te pongan una trampa y antes te quitan el dinero. O sea, realmente son muchas las variables que ocurren en este tipo de plataformas. En las que es un riesgo ir a comprar o ir a vender. Porque de la misma manera, este, cuando tú vendes el vehículo. Pues puede ser que te entreguen el dinero. Se llevan el vehículo y luego venga otra persona. Y se lleve, este, tu dinero. Entonces son muchos los riesgos que ocurren al operar en este tipo de plataformas. Sirven para darte una idea de los valores de los vehículos. Si tienes la experiencia para revisar un vehículo. La tranquilidad de ir con cuatro o cinco personas. Para que no te vayan a asaltar. Y estás en una ciudad segura. Bueno, pues puedes utilizarla. Pero si no es el caso. Si ves alguna situación riesgosa. Esto yo creo que nada más te debe de servir como una referencia de valor. Y no como para cerrar un trato. Porque realmente es muy fácil armar un perfil falso. Para mostrar tus productos en este lugar. Y no tienes la necesidad de identificarte plenamente. Eso te da la naturalidad para poder hacer cosas y dagas de muchas maneras. Y ya no digamos de la tranquilidad de la garantía legal. Y la garantía técnica de motor, transmisión en los vehículos. Entonces aguas con esta plataforma. Yo recomendaría más en algún momento Mercado Libre. O si de plano quieres algo con mayor garantía. Las plataformas como las de Kavak. Que ya te dan un poquito más de garantía. Creo que hasta 90 días te dan de garantía en motor y transmisión. Así mira. Tres meses de garantía limitada al motor. Y hacen una revisión del vehículo antes de comprarlo. Y si vas a ir a vendérselos. Pues es una garantía de que tienes la tranquilidad de que están en un centro comercial. Y de que todo te hacen un depósito. Con toda la tranquilidad de que no hay terceros interviniendo en esa situación. Pues estas son las plataformas. Como Morton Autos y Subastas, Subastas Ventura, como las de Mercado Libre, como Facebook. Y como Kavak que quería compartirte el día de hoy. Que me pareció muy interesante para que tomen la determinación. Que en esta temporada del Buen Fin. Pues hagas la mejor compra que puedas en alguna de esas plataformas. Y no te veas afectado en tu economía. Por favor suscríbete y toca la campanita. Y déjame dicho en la caja de comentarios que te pareció esta información. Si es relevante. Y si tienes dudas. Para ampliarme un poquito más en este tema. Nos vemos.